Hay un problema como con Yailin, la más viral, porque ella ha tenido, o sea, es una joven que no sale de una demanda y tiene 22 años y todo el mundo, no sé, porque en el caso de Andújar, sabemos que no es por chisme, es que realmente ella lo dijo, que él les robó, entonces eso es una acusación grave. Y él no la había demandado hasta que ella habló, o sea, que mi amor, te veías más bonita, calladita. Sabemos que el presupuesto no es el mismo de una representante de un país a Miss Universo, obviamente, aunque Miss Universo se sabe que está en quiebra. Muchas personas dicen que pasó por Impulso, fue la boda del momento, la boda de... Y si te llevo rosas, como quieras te me van a marchitar. Que hay que decir que su papá no lo corrió, como dice la canción. La acompañó. Entonces, ellos se casaron con menos de medio año de relación. Medio año, dos meses. Bienvenidos a... ¡El Cuartico! Gracias a todos los que continúan viendo nuestros episodios y también comentándonos. Nosotros, claro que leemos sus comentarios y agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo. Nos encontramos en otro episodio de El Cuartico Podcast por Listín Diario. Y bueno, vamos a iniciar, chicas, de una vez. Porque hay demandas. Otra demanda. Porque hay gente aquí que no sale de una demanda en este país. Hay figuras públicas que no salen de una demanda, señores. Y este es el caso de Georgina. ¿Pero ustedes saben quién es Georgina? Pero no Duluc. Yailin, la más viral, nuevamente se ve en el ojo del huracán por una demanda. Y sucede y acontece que Máximo Andújar, que es un representante musical, anunció que va a demandar a Yailin, la más viral, por supuestas declaraciones que ella dio a través de un en vivo en su cuenta de Instagram que él dice que son difamatorias. También por incumplimiento de un contrato, porque ella había firmado un contrato para una gira luego de su presentación en el United Palace. ¿Verdad fue? En el United Palace. En el United Palace. En el United Palace, exacto. Y luego de quedar embarazada de Gatleya, de su hija, entonces ella se vio en la obligación de parar la gira, pero luego no cumplió con esto. Y por eso, y más las declaraciones que Yailin dio a través de su en vivo, donde ella dice que Andújar les robó 45 mil dólares, pues entonces el empresario decidió demandar a la cantante. Claro, o sea, no va a demandar, él la demandó. Lo que pasa es que no ha visto la demanda, entonces hasta que no la vea. Sí, no, ya lo confirmó. Ok. Él lo confirmó en sus declaraciones que hizo. Pues tengo que leer primero. Como buena periodista. Pero bueno, él lo confirmó en sus declaraciones que dio a El Mañanero, el programa de Bolívar Valera. Entonces, él dijo son dos demandas, porque hay una que él le puso por incumplimiento de contrato, y esta ahora por difamación, aunque... Sí, porque yo tenía entendido como que no podían ponerse dos demandas, o sea, en conjunto, en la misma demanda. No, yo siento que es una, pero que hay porque, o sea... No, no, son dos, porque son por diferentes motivos. Sí, es así, debería ser así. Porque hay una por incumplimiento de contrato y otra por difamación. Exactamente, sí. Yo digo una, que no se puede, pero sí, así dos sí. Sí, exacto. Él aclaró que él puso, primero él puso esta demanda por difamación por sus hijos, porque sus hijos ya están grandes, buscan en internet, entonces él no quiere que su nombre quede manchado, porque ella dijo... Que se haya manchado como un ladrón. Exactamente, que él les robó 45 mil dólares. Y también, algo muy importante, que está dispuesto a retirar la demanda si ella se retracta públicamente. Sí, esas fueron otras declaraciones. Él dijo que él lo está haciendo no necesariamente por el dinero, sino porque él tiene hijos y su imagen se está viendo empañada a causa de eso. Y también, señores, que es un empresario. Tú no vas a ir donde un empresario que está acusado de robar 45 mil dólares. No, y hasta donde yo sé, ha llevado a muchos artistas a Estados Unidos y nunca se había visto en una controversia cera. Exacto. Y algo es serio, por lo que yo sé. Algo muy importante, exactamente, algo muy importante que él dijo, le preguntaron si él le había dado como algún adelanto a ella. Entonces, cuando ella estaba con Anuel, que hizo como la minigira, ¿se acuerdan? Sí. En Estados Unidos. Ella hizo varias presentaciones. Exacto. Él estaba a cargo de eso. Que por ahí es que viene el incumplimiento, la demanda por incumplimiento de contrato. Esa él no la va a retirar, ni aunque ella se retracte, le pida disculpas. No, esa sigue, pero él quiere que le paguen. Porque él le dio 18 mil dólares, según Máximo Andújar, le dio 18 mil dólares a Yailin. Entonces, ella no terminó con las presentaciones. Claro, exacto, por el embarazo. Por el embarazo, pero también él dijo, destacó que ella no quiere trabajar, que Yailin no quiere trabajar. Exacto. Entonces, por eso es que ella no le puede pagar. Otro dato importante es que también hay una demanda contra Tekashi. Pero como él está en Estados Unidos... De él mismo. Ajá, de Máximo Andújar. Y supuestamente, Tekashi no puede entrar a República Dominicana, entonces lo han citado dos veces, creo, y él no ha ido, porque obviamente está en Estados Unidos. Pero la demanda contra Tekashi viene también por esto de Yailin, cuando Yailin dijo que Tenin le debía 45 mil dólares. Sí, porque Tekashi dijo también que él le había robado dinero. Exacto. Exacto. No solamente fue Yailin que lo dijo, sino Tekashi también. Tekashi lo había dicho hace muchísimo tiempo. Sí, por eso yo creo que él se la puso primero, porque él dijo como que le habían citado dos veces. Lo habían citado dos veces. Pero debió ponérsela allá en Estados Unidos, la de Tekashi. ¿Tú crees? Claro, incluso hasta la de Yailin. Porque allá fue que pasó todo, sí. No, no, porque lo de Tekashi fue aquí. Fue aquí. Entonces, por eso yo digo que... ¿Tú crees que él cabe? Yo creo que sí, que lo podría poner. Seguro sí, porque él como él es... Es ciudadano americano. Pero quizás él no contaba con que Tekashi como que iba a salir del país, porque sabemos que él tenía un impedimento de salida. No, que iba a salir del país. Entonces, al final, ¿qué? En este momento. Sino que no podía entrar. Exacto. Que no podía entrar. Exacto. ¿Cuál era el meollo del asunto? Él no podía salir o no podía entrar, porque se decía que era que no podía salir. Supuestamente. Y la gente no entendió porque pasó todo. Ahora él no puede entrar. No podía salir, porque para mí, República Dominicana no le puede impedir la entrada a un ciudadano estadounidense. Sí, eso hay que averiguar. República Dominicana, yo creo que cada país independiente, obviamente, le puede impedir la entrada a quien le dé su gana. Obviamente por delitos, pero creo. Por delitos. Exacto. Hay que aclarar. Creo que él no se le podía impedir la entrada, porque él tiene deudas con la justicia. Entonces, no entendí. Exacto. Él tiene deudas con la justicia dominicana y tiene deudas con la justicia estadounidense. ¿Cómo va a cumplir con la justicia aquí si ni siquiera puede entrar? Sí, para volver a la demanda. Pero un punto, para que el público sepa, esto no está confirmado. Se dice en rumor y ni siquiera Massimo Andújar, que fue quien le puso la demanda, puede afirmar que él no puede entrar a República Dominicana. Por eso digo que eso es rumor, porque lo que él sí tenía, según la justicia dominicana establecido, fue un impedimento de salida, que por eso Tecashi duró tanto tiempo aquí en República Dominicana. Y salió como perro por su casa. Sí, salió. Eso es más lógico, que tenga un impedimento de salida y no de entrada. Exacto. Pero volviendo al tema de la demanda, pues Andújar dijo que sí, que si ella se retracta, pues él soltaría la demanda por la difamación. Él dijo que con el cumplimiento del contrato, cuando ella dio a luz a su hija, trataron de comunicarse con ella. Pero como que Tecashi trató como de aislarlo. Ella tampoco quería trabajar. Decía como que no, que no estaba en eso. El punto fue como que, según Andújar, Yailin no quiso cumplir, terminar de cumplir con el contrato. Entonces, por eso, ese adelanto de 18 mil dólares que él le dio, pues él lo está exigiendo, porque ella no terminó de cumplir con los conciertos que estaban pautados. Y que también... Quizás Tecashi se la alejó después. Alejó a Yailin después. Porque recuerda que cuando ella estaba embarazada, ella no estaba con Tecashi. No, ella estaba con Anuel. No, ella también estaba con Anuel. Exactamente. Él menciona... Y ese tema viene desde antes. O sea, que no fue Tecashi. No, y él menciona incluso que ellos tenían una buena relación con Anuel. Y que cuando se fue a dar dinero, o todo lo que se manejaba, se hacía con el consentimiento tanto de Yailin como de Anuel. Claro, sí. En ese tiempo sí él estaba, pero ya él no estaba negociando con Yailin cuando Tecashi estaba. Él dijo eso. O sea, cuando ella empezó con Tecashi. Pero que luego ya que como que Tecashi entra a la vida de Yailin... Sí, sí. Ahí sí. ¿Tú sabes por qué? Porque... No, porque la ira recuerda que ella la dejó cuando ella estaba embarazada de Tecashi. No, no, no. Pero él siguió negociando con ella porque acuérdate que los 45 mil dólares que ellos acusan que él se los robó fue de un video que ella grabó ya trabajando con él y estaba Tecashi. Exactamente. Entonces sí, él siguió trabajando con ella. Él siguió trabajando con ella, pero luego lo fueron desplazando. Exacto. Eso es lo que él más o menos quiso decir. Pero vamos a mencionar también que hay un problema como con Yailin la más viral porque ella ha tenido... O sea, es una joven que no sale de una demanda y tiene 22 años y todo el mundo, no sé... Porque en el caso de Andújar sabemos que no es por chisme. Es que realmente ella lo dijo, que él les robó. Entonces eso es una acusación grave. Pero... Sí, porque mira, eso de que ella o que él le debe o que ella le debe, no sé. Bueno, el incumplemente de contrato viene desde hace mucho tiempo. Exacto. Y él no la había demandado hasta que ella habló. O sea, que mi amor, te veías más bonita, calladita. O paga. Ahí cae fenomenal ese... Calladita me lo voy a hacer. Sí, porque entonces ella ni paga ni tampoco justifica por qué no puede pagar, porque tal vez si ella lo justifica o dice, ah, mira, ahora mismo, no sé, llegan a una conciliación. Y hay otra cosa. Yailene como que siempre la acusan de mala paga. Sí. Aunque ese tema no siempre llega a la justicia formalmente, siempre la acusan de mala paga. Vamos a recordar. La estilista, Lady Ortiz, que ahora es su estilista de nuevo, que primero fue su fotógrafo. Su fotógrafa, después su estilista, después pelearon, que ella le debía. Janet Acosta también la acusó de mala paga. La decorada... Janet era la que la estilitaba primero. Su primer estilista. Ok. Que era amiga de Lady Ortiz. Bien. Entonces, Lady Ortiz, que es la estilista actual, era la fotógrafa de Yailene. Entonces, ella y Janet trabajaban juntas. Ok. No sé qué ocurrió, que Yailene se quedó con Lady. Ok. Como estilista, como fotógrafo, como todo. Entonces, ahí fue que vino el problema, que Janet... Cuando estaba con Anuel. Cuando estaba con Anuel, Janet la acusó. Y diseñadora. Digo diseñadora, porque para tú ser diseñadora, tienes que enseñarme un diseño original. Claro. Que realmente la mayoría... Tu dibujo, tu confección. Confección, confección. Déjame terminar. Yailene la acusó de que le debía. Entonces, ella volvió con Janet, que ahí fue cuando la vimos en Disney. Volvió con Janet, tuvo otro problema, que no sabemos qué. También fue de dinero, ahora que recuerdo. Todos los problemas son de dinero. Todo el problema de Yailene es de dinero. No, no fue de dinero. Bueno, sí, fue de dinero, pero fue más por la situación de ella y Tekashi. Porque recuerda que ella le tenía miedo. Exactamente. Entonces, ahí volvió con Lady, que es la que está actualmente. Entonces, la decoradora, que es así, llegó a la justicia y le pagó. O sea, sé que... Sí, la del apartamento. Esa se resolvió totalmente. O sea, el apartamento que le regaló a Anuel y ella lo decoró. Entonces, ahí fue como un huevo. Esa fue este año. O sea, este año ya van dos. A esa sí le pagó. A esa sí le pagó. A esa le pagó. La del diseño del apartamento. Sí, ella le pagó porque la misma decoradora lo dijo en sus redes. Entonces, queda la decoradora del cumpleaños de Catleya. Sí. Pero esa no llegó a la justicia. Sí, pero ella la acusó de mala paga, de que no la habían pagado. La decoradora del bautizo de Catleya. Eso sí. Bueno, tal vez no llegó a la justicia, porque seguro hablaron de alguna manera o lo resolvieron. No sé, porque nadie se queda callado si le deben un dinero. Yo siento que es algo que ella debe como de mejorar en su entorno, su manejo, su equipo. No va a mejorar. Porque no. Puede ser, si busca un buen manager, pero un buen manager. Un manager de verdad. No un coge teléfono, un primo, un amigo, como lo tienen la mayoría de artistas, lamentablemente. Alguien que la dirija por el camino que es. Pero señores, algo que sí llegó a la justicia fue el caso de la Miss, de María Bayo. Sí. La Miss Mundo, República Dominicana. Bueno, al final, cuando extendamos el tema, básicamente van a entender un poco más, pero al final ella no quiso poner ninguna queja judicial, ninguna demanda, nada. Simplemente se quedó en que se la devolvieron y ahí todo bien. Estamos hablando de María Bayo, la Miss Mundo, República Dominicana, que nos va a representar en el concurso y que de paso va a participar en los premios Juventud. Resulta que ella estaba viajando a Puerto Rico y en el mismo aeropuerto de San Juan, ella dejó botado un estuche. Y el estuche tenía nada más y nada menos que una corona valorada en 10 mil dólares, con plata y cristales Swarovski. ¿Qué pasa? ¿Ya dejó eso? Ok, pues ella se da cuenta de que ella no tiene esa corona. Y ahí se armó el corre, corre, como nosotros decimos. Entonces, al final, ella lo llevó a la justicia el caso, lo llevó a la policía, la policía hizo su investigación y apareció una señora. 570 mil pesos dominicanos. Pesos, sí. Medio millón, un poco más de medio millón de pesos. 10 mil dólares. Entonces, al final, una señora de mediana edad apareció, dijo, yo la tengo, yo me la llevé para que nadie más se la llevara. Exacto. Pero está muy para mí. O sea, yo sí valoro de que ella la haya devuelto, pero porque ella no fue a un canal de televisión, no fue a la seguridad del aeropuerto cuando se encontró la corona. Claro. O a la misma policía. Por eso, la seguridad del aeropuerto. Tú vas al departamento de seguridad y dices, encontré esto. Creo que es algo muy valioso para que le busquen a su dueño. Y si quizás ella tenía miedo de que a quien ella se le entregara no la devolviera. No, pero todos los aeropuertos tienen un departamento de objetos perdidos. Además, no fueron 100 pesos que ella se encontró por ahí. Fue una corona. Eso se iba a saber. O sea, usted va, y yo creo que ningún seguridad de ningún aeropuerto va, y más ya fuera, por ejemplo, en Puerto Rico, que ya son leyes estadounidenses, va a tratar de robar un objeto de tanto valor. Yo creo que ella tenía quizás otras intenciones, porque si era guardarla para que otra persona no la tomara, yo siento que ella debió, inmediatamente la encontró, reportarla. Bueno, pero al final... No esperar que la policía saliera. O quedarse en el mismo lugar donde ella la encontró para ver si volvía la persona. Pero al final, María Bayo tiene un buen corazón, parece, porque no sometió a la señora a la justicia, ni la acusó de robo ni nada, sino que la devolvió gracias. Pensó, bueno, como yo la dejé, o sea, se me olvidó. Exacto, que no fue un rapto, que alguien la carterió ni nada. Exacto, que hizo... Ella dejó eso así. No le conviene ese sonido negativo ni esos comentarios negativos. Exactamente, tampoco es la primera Miss que le pasa como eso de robo, ¿verdad? No, tuvimos el caso el año pasado de no Miss Es Universo, pero sí el caso de Miss Chile y Miss Panamá. A una le robaron el traje que iba a lucir en la gala y a otra también le rompieron el cristal del vehículo, le robaron equipos del fotógrafo y un dinero que ella tenía. Esa era la Miss Panamá. Al final, esos casos no quedaron en nada, entonces tal vez deja ver que hay un tema de seguridad con esas concursantes. Por eso, a cada país que usted vaya, busque asesores allá en ese país, busque diseñadores, haga intercambio, como hizo la Miss Universo actual, Cheney's Palacios, que donde quiera que va, va quizás con una maletica, como ella no tiene que llevar nada, va con su chaperona y su ejecutivo del Miss Universo. Claro, pero yo entiendo ya, y ese es el caso de Cheney's, porque ella es Miss Universo, pero la que estábamos mencionando, van a participar al Miss Universo, o sea, son representantes de su país y tú sabes que no pueden exigir y que, seguridad, si el Miss Universo en México, un equipo, tienen que andar con su equipo y con todo, porque van a participar en el concurso, ya como Cheney's, que sí es la reina universal, ahí sí, más o menos, y así ella también pudiera llevar a su equipo, pero estamos en austeridad. pero para el Miss Universo también, cada representante lleva a su directora, y a veces la directora, la maquilla y la peina, como en el caso de Magali Febles, o sea, ellos no llevan un gran equipo tampoco. Exactamente, pero que no pueden dejar su vestuario ni nada. no, eso no. Pero sí, estamos en austeridad. Sí, yo siento que en el caso, aunque sabemos que el presupuesto no es el mismo de una representante de un país a Miss Universo, obviamente, aunque Miss Universo se sabe que está en quiebra, exacto. yo siento que cuando viajan con objetos de tanto valor, se debe tener aunque sea un seguridad, y yo siento que el país, ya que esa es la persona que te va a representar, debe hacer el esfuerzo para que tengan por lo menos un seguridad. Pero es que tú sabes. O sea, algo de valor, porque 10 mil dólares tampoco es que es mucho dinero. Pero, oye, es mucho dinero. Depende tanto, depende como lo veas, pero no es tanto dinero, pero también es un dinero que alguien invertió. Pero es que no hay presupuesto, señores. No hay presupuesto para llevar, para a todos los eventos, no, y a todos los eventos que ella tenga porque ella va a Premios Juventud, ella no va a algo de la de, no, ya no va a algo oficial del Miss Mundo, entonces, presupuesto para cada vez que ella vaya a viajar, que tenga que viajar con su corona, le contraten a un seguridad. Creo que no hay presupuesto, no hay. No, no hay. No hay. Pero deben de tomar, en ningún concurso de belleza. No, deben de tomar, entonces alguna otra medida que sea un poco más efectiva porque el hecho es que pasa a cada rato. No, y usted está más atenta también. No, eso sí, porque lo de ella fue descuido. Exacto. No fue igual como por ejemplo Miss Chile o Miss Panamá que le asaltan el vehículo porque ya eso sí es delincuencia, pero lo de ella fue realmente descuido. Con Cheney's que es nuestra Miss Universo actual pasó algo similar pero luego la misma policía dijo que ellos habían retenido el equipaje por el tema que ella tiene en Nicaragua, como ya un tema de represión. Que no está exiliada, no está. No está exiliada, ella dijo que no. Pero sin embargo, cuando las maletas de ella llegaron allá, tú sabes que las maletas tienen los trajes que se le devuelven a los diseñadores, o sea, la Miss casi no se queda con nada de eso. La policía retuvo la maleta una semana para revisarle traje por traje, pieza por pieza y luego se la devolvieron y ahí ella pudo devolver todo. Eso fue de Nicaragua a Miss Universo. Al revés, cuando llegaron las maletas a Nicaragua. Cuando ella iba a Nicaragua porque tampoco la dejaron entrar a ella. Exacto. Ay, que si no la dejaron entrar a ella. Ya eso tiene como lógica. Pero no es exiliada. Eso fue cuando ella fue a celebrar con su país porque cada Miss Universo cuando gana tiene que ir a su país a celebrar. Pero ella no ha ido. Entonces cuando ella fue para su país ahí fue que empezó Retuvieron todo el problema. Son otros 500. Y ahí fue que enviaron el comunicado irresponsable porque si al final lo van a desmentir y si al final van a decir que no, que no está exiliada entonces fue algo como de impulso que enviaron ese comunicado. No, porque Miss Universo no dijo que ella no estaba exiliada. Quien lo dijo fue ella. O sea. Sí, pero en el aeropuerto cuando no la dejaron entrar fue que emitieron el comunicado como de por impulso. No lo manejaron tal vez de manera como pensaron en el frío. Pero algo hubo porque no te van a retener las maletas una semana por nada en tu propio país. Y esa celebración de Miss Universo en su país vamos para un año y todavía no se ha dado. Y lo que se vislumbra es que no se va a dar. Bueno, algo que sí pasó por impulso. Bueno, eso dicen. Muchas personas dicen que pasó por impulso. Fue la boda del momento. La boda de... Y si te llevo rosas dos meses después. Como quieras te me van a marchitar. Que hay que decir que su papá no lo corrió como dice en la canción. La acompañó. Exacto. Se la llevó. Ya saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de la boda del momento de Ángela Nodal. Ángela. Bueno, entonces sí es su apellido Ángela Nodal. Bueno, su primer apellido de Cristian Nodales González pero artísticamente es Nodal. Entonces ella es actualmente la señora de Nodal. Así es. Y... ¡Ay, Angelita! ¿Por qué eres tan coqueta, mi amor? Porque eres mi esposo, Cristian. Ahora debes recrearlo y decir porque eres mi esposo. Claro. Entonces ellos se casaron con menos de medio año de relación. ¿Medio año? ¿Dos meses? Se casaron después, bueno, públicamente. Después de dos meses de noviazgo tomaron la decisión de casarse. Se casaron en una hacienda de Cuernavaca, Morelos solamente con 45 invitados. Entre ellos... Familiares. Familiares y un poquito amigos cercanos. Entre ellos John Marigoizo que fue el testigo de parte de Ángela y Marc Anthony y Nadia Ferreira que por ella fue que nos dimos un poco de cuenta que empezó a subir historias. Entonces ya los medios mexicanos estaban... tenían sus fuentes obviamente y dijeron que se iban a casar este 24 de julio. Entonces Marc Anthony fue el testigo de parte de Nogal. Ya subieron las fotos, están todos enamorados y nada, señores, que vive el amor porque esa historia es vieja. Esa historia es vieja que usted opina. Yo digo que vive el amor. La retomaron ahora pero en realidad ahora mismo tienen dos meses porque recuerda que es a partir... Publicamente. No, es a partir de cuando él subió el comunicado de que ya estaba separado. Tenemos que decirlo con seguridad que es a partir de ahí porque ahí fue que lo confió. Y algo muy importante fue que cuando fueron a Roma que dijeron que no se casaron sí recibieron la bendición del Papa. O sea, ya eso es con todas las de la ley. Ellos no se casaron allá pero sí fueron a recibir la bendición del Papa. Como no se iban a casar por la iglesia porque aunque ustedes vean fotos de que están en una iglesia Yomarigoyso dijo y aclaró eso de que no fue por la iglesia que simplemente en la hacienda hay una iglesia Exactamente y las fotos la tomaron dentro de la iglesia pero no fue por la iglesia. Sí, lo que pasa es que la iglesia en la hacienda hay una iglesia y la iglesia está abierta al público. Parece que alguien de los que estaba en la iglesia se coló a la hacienda y fue que tomó el videíto que se fue viral y las fotitos y eso entonces ya. Obviamente Pepe Aguilar entregó a su hija de su niña a su princesa Exactamente mientras sonaba una canción de su abuela de Flor Silvestre de la abuela de Ángela y también Yomarig dijo que ella llevó los aretes los pendientes de su abuela o sea eso fue una no fue una boda simplemente a pesar de que ellos han estado en un torbellino por las redes sociales y todos los comentarios se habían apagado un poco ya revivieron con eso de la boda estaban planeando la boda pero fue una boda muy emotiva muy familiar y muy tradicional porque si te fijas eso sea la canción de su abuelo de fondo los pendientes de su abuela puestos su papá la lleva al altar algo muy familiar muy secreto la familia Aguilar es una familia muy tradicional entonces también los papás de Cristian tienen un matrimonio de muchísimos años Pepe y Annelise que es la mamá de Ángela también tienen un matrimonio de muchos años él subió Pepe Aguilar subió fotos en sus redes sociales con un mensaje súper largo que básicamente le decía que el amor es esencial para todo y que los principios nunca son sencillos o sea que eso fue bueno hay principios hay principios porque ese principio bueno señor parecía un final bueno ustedes dicen que vive el amor yo digo vamos a ver cuántos yo también soy Tim Yelendi en ese sentido en esa parte estoy ahí un poco con ustedes claro claro el amor es algo inexplicable o sea y se manifiesta de diferentes formas pero una boda a los dos meses pero tú sabes que yo creo eso me preocupa bueno tú sabes que yo creo que eso es como ya ellos mismos dijeron eso es una historia vieja ellos estaban dando tiempo porque Ángela Aguilar recordemos que era menor de edad entonces ellos estaban dando tiempo se enamoraron seguro en ese momento los dos estuvieron con otras personas si otras personas Casu y Belinda fueron al entretiempo claro y Casu tiene una hija con él que lo estaban criticando mucho porque él redujo la pensión entonces ahora viene y hace esta boda entonces que es por eso mismo pero la boda también fue de bajo presupuesto claro porque fueron 45 invitados y algo muy importante no prohibieron los celulares que no se había filtrado nada porque todo era en familia y cuando uno está en familia y con amigos cercanos hay confianza no preocupaba y que te respetan te respetan hay confianza porque a pesar de que se había rumorado de boda pero nadie sabía a ciencia cierta de que se iban a casar no no ni donde porque dijeron los medios mexicanos dieron muchísimos lugares Italia no no en México pero en diferentes ciudades y ninguno fue en la tienda o en la respuesta porque no sabían incluso mencionaron hasta Italia mencionaron que se habían casado en Roma o sea salieron pero eso fue anteriormente yo digo ayer pero salieron todo tipo de rumores el punto es que no dieron no dieron en la diana estaban adivinando claro entonces fue una boda súper emotiva como ya dijimos muy tradicional mexicana espero que no se desperdicie esa boda tan simbólica yo quiero como la de Irina Baeva y la de Gabriel Soto que eso sí fue simbólica desperdiciada yo quiero eso referirme le restó todavía más importancia que fue una sesión de fotos claro no señor yo sí le creo a Irina en ese tipo de cosas me preocupan en esa parte yo le creo a Irina que fue una boda simbólica no fue ninguna sesión de fotos como él dijo sí pero quizás él le dijo sí mi amor sí mi amor sí mi amor pero en la mente decía es una sesión de fotos ahí viene un tema que yo les quiero plantear una pregunta que les quiero hacer sí yo también quería hablar termina primero para luego mi conclusión a mí me preocupa un pensamiento que tengo de que siento que sobre todo entre las figuras el matrimonio se está como relajando sí lo está tomando como algo muy común entonces tal vez se está perdiendo como el significado que tiene pero no solo él es en la figura porque recientemente salieron estadísticas de las personas que se casan y las que se divorcian de cada 100 hay más de 50 divorciados sí como que toman el matrimonio así a relajo a la ligera pero también yo no en esa parte de los divorcios y matrimonios sino también es lo mal parado que ha dejado al menos públicamente a Nodal esta boda es como la afectada yo siento aquí que es Casu porque a Belinda por lo menos él le llegó a proponer el matrimonio pero con Casu tuvo una relación de más tiempo tuvieron una hija y nunca se ni siquiera le llegó a proponer nada yo siento que fue por ella espérate porque ella no quería tampoco sabemos si ella quería casarse exacto esa es otra cosa pero porque quizás con una pedida de mano o un compromiso tú puedes o relajar y cualquierizar la relación o quizás darle importancia de acuerdo a la persona depende como tú lo veas claro también está el caso de la paternidad y también el tema de la manutención de la bebé de que él estaba ella estaba exigiendo cierta cantidad de dinero 135 mil dólares 135 mil dólares una exorbitante cantidad señores si es mucho pero y la bajaron mucho más porque bajarlo a 7 mil dólares hay una negociación fuerte aplauso para el equipo de Nodal y si tal vez Casu se olía por ahí de que ellos se iban a casar y tiró eso de la pensión para asegurar el futuro de su hija no vaya a ser que ahora él tenga un hijo con Ángela puede ser porque y se vaya adelante y dejen a su hija bueno pero aunque sea Casu también es una mujer independiente que trabaja conocida pero escuché algunos periodistas mexicanos que él quería que su hija esté en la boda y parece como que no llegaron a un acuerdo entre él y Casu muy bien que no llegaron porque incluso también no lo merece no es su hija es su hija pero hay formas que ella tenga la ciudadanía mexicana y la nacionalidad y ella no quiere o sea que hay unos problemitas hay y también puede ser que ella usó una técnica de vamos a ponerle el doble de lo que yo quiero para que por lo menos me den algo cerca ni al 5% ni al 135 mil dólares a 7 mil dólares le falló pero lo que todo lo que se ha dado a entender desde que él hizo el anuncio que están separados es que esa relación no terminó bien no hay que Casu se ha manejado muy bien es que nadie va a quedar bien después de eso o sea como terminó después de ser fan de su relación y seretía y también tú puedes tener la relación que tú quieras es la forma en la que tú lo haces y pasas de una relación a otra eso es lo que yo critico y ya en dos meses casado esa es la forma y la exclusiva de quien creen que será de hola otra vez igual que la relación no hay exclusiva no hay exclusiva porque ya ellos publicaron o sea las fotos oficiales no pero a nadie le importa eso no que ya la publicaron tumbaron exclusiva y además hasta Pepe Aguilar publicó sus fotos incluso Ángela Aguilar también hizo una publicación es lo que digo ellos dos Nodal y Ángela publicaron sus fotografías muy felices solamente de copy le pusieron la fecha del enlace matrimonial y Pepe Aguilar publicó ya varias fotografías con un mensaje súper largo que dijimos unas más caseras y sencillas porque la de Ángela y Nodal sí son más editadas las que yo he visto de Ángela y Nodal hasta ahora han sido como del cuello para arriba tal vez fotos más completas y más elaboradas si se la den a una revista se comentaba eso son al detalle pero son bonitas se comentaba eso que le iban a vender la exclusiva pero me imagino que como todo eso se filtró ellos no esperaban no esperaban esa cosa también hay otra cosa algo así le pasó a Yailin con Katle ya que al final no le dieron la exclusiva a nadie no pero no creo al que cuando se filtra no importa porque no son oficiales pero ya que la pongan oficial en tu cuenta de Instagram ok Katle a ella yo nunca creo que lo quisieron vender no yo tampoco porque y además ella misma dijo desde que nació que le iba a mostrar a los seis meses ella no quería enseñar a su hija pero también hay otra cosa que puede ser pueda ser que cuando vayan a tener su primer hijo que ahí sí ahí sí creo que será la exclusiva no vendan la exclusiva pero mira que aplaudí mucho a Yailin con eso porque yo no pondría a mi hijo como una exclusiva nunca una boda sí pero un hijo es más delicado todo depende como se vea claro para ti sí exacto sí como algo íntimo exacto bueno específicamente opinen ahí específicamente ahora el hijo de Eugenio Del Vez y Victoria Rufo le dio la exclusiva a la revista Ola de mostrar a su bebé una niña que le hicieron como 10 baby shower pero por ejemplo miren el caso así como dice de Yelendi de Mark y de Nadia que no le vendieron la exclusiva a nadie sino que ellos mismos mostraron a su bebé cuando entendieron exacto y J Balvin nunca lo ha mostrado tampoco o sea un bebé es más íntimo tenemos que hacer un episodio hablando de ese tipo de famosos yo podría vender hasta la exclusiva de cualquier cosa menos de un bebé pero bueno no se puede hablar mucho porque aquí hay una parte de personas que estamos solteras menos quien menos nos vemos en un próximo episodio de El Cuartico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!